El primero de ellos es que tenga demasiadas fotos. Es decir, si un producto tiene muchísimas valoraciones positivas y todas ellas con foto, es casi seguro que sea un producto con reseña falsa. ¿Por qué? Porque nosotros, ser sinceros, ¿cuándo subimos las fotos? ¿Cuándo está el producto bien o cuando está mal? Cuando está mal. Cuando está mal. Subimos las fotos cuando hay algún desperfecto, cuando algo no nos cuadra. Tiene torcida. Entonces, si vemos que un producto en Internet tiene muchas reseñas positivas y todas ellas con muchas fotos, seguramente muchas de esas reseñas sean falsas. Como en OnlyFans. Muchas, muchas. Tienen muchas fotos. Vamos a ver el punto número dos. El punto número dos es la fecha de salida. Es muy importante cuando vamos a comprar un producto por Internet que nos fijemos cuándo salió al mercado. Porque si es algo que salió hace un mes, no puede ser lógico que tenga ya 1.500 reseñas positivas. Entonces, siempre ver cuándo salió el producto. Si salió hace muchos años y tiene muchas reseñas, puede ser más lógico que si salió hace dos semanas y ya tiene 1.000. Entonces, fijaros mucho en eso. El tercer consejo que nos dan es que haya muchas reseñas para productos extraños. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si sale un móvil de alta gama, es normal que tenga 1.500 o 2.000 reseñas. Pero lo que no es normal es que un humidificador de la marca Nisu tenga 3.500. A ver, que hay gente que necesita comprarse un humidificador. Hemos visto incluso calcetines que tienen calefacción integrada con más de 4.000 reseñas. Muy raro. Si el producto es raro y tiene muchas reseñas, sabéis que es muy difícil. Y el último consejo que a mí es el que más me gusta, que es que todo sea positivo o negativo. Ya, y eso es muy extraño. Las cosas como son. Es como la gente happy. Efectivamente. No te la crees todo el tiempo. Y que va. Es verdad. Es verdad, es así. Vuelvo a preguntarle al público. Cuando nosotros tenemos un producto, ¿qué nos gusta más opinar? ¿Lo bueno o lo malo? Lo malo. Lo malo. Hay que reconocerlo. En España somos cabrones. Esto es España. Es verdad. España. Somos cabrones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un producto tiene muchas reseñas negativas, la empresa contrarresta comprando reseñas positivas. Entonces, se genera una cosa muy curiosa, que es que el producto tiene muchas reseñas de cinco estrellas y muchas reseñas de una estrella. Pero esto es muy fácil de localizar, porque hay un truco que es muy visual, que se llama el truco de la C. Que es que cuando esto pasa, mira, nosotros vamos al recuadro de reseñas y vemos que se forma una C. De cabrones. Cinco estrellas y una estrella. Esto es súper chulo. Está muy bien esto, ¿eh? Esto es súper importante. Y eso es una señal de que es falso. Eso es una señal de que las reseñas positivas seguramente sean falsas. Me veo haciendo C. No, no, es verdad, es verdad. Y luego, bueno, yo siempre recomiendo que cuando vayáis a comprar por Internet y miréis las reseñas, siempre miremos las reseñas de tres estrellas. ¿Por qué? Porque es donde más nos vamos a encontrar las cosas normales. La real. Donde la gente pone lo bueno, donde pone lo malo y al final vas a saber muy bien lo que vas a comprar. Como los hoteles. Has dicho dos trampas. ¿Cuál es la segunda trampa? Sí, la segunda es una cosa que lleva toda la vida con nosotros, pero que ahora ha llegado también a Internet, que son las falsas rebajas. O sea, nosotros nos metemos en Internet en rebajas para ver si algún producto de los que nos gusta ha bajado de precio. Y de repente vemos esto típico que llevamos viendo toda la vida que pone que algo tenía un precio antes, está tachado y ahora tiene un precio mucho más suculento. ¡Qué ofertón! No me amargues la vida. Eso siempre, la rebaja. La pregunta es, ¿es verdad? ¿Es mentira? A ver, hay que reconocer que muchos de ellos son verdad porque son tiendas legales, pero otros no. Otros nos intentan vender la moto y muchas empresas lo que hacen es engordar los precios unos cuantos días antes para que el día de las rebajas, en el Black Friday o en Navidades, bajen de golpe y parezca que la rebaja es mucho más suculenta de lo que realmente es. Pero esto es imposible de averiguar. No, porque gracias a Internet hoy en día se puede pillar este fraude. Ah. Porque gracias a una empresa española ha creado una página web que es capaz de hacerte un seguimiento de todos los productos, ver los precios que ha tenido en los últimos meses y decirte si realmente ha bajado porque ha engordado antes su precio o realmente es una rebaja. La página web es www.verificadordeofertas.com Vale. Nosotros... Está bien puesto. Maravilla. Un aplauso a Chuko. Maravilla. Un aplauso a Chuko que no ha tenido nada que ver en esa web. Muy bien. No, pero gracias por ese aplauso. Claro, pero nos la estás informando. No, pero hemos hecho un experimento. Llevamos desde noviembre siguiendo unos cuantos productos para saber si esto funcionaba y hemos encontrado algunos resultados que son muy, muy, muy curiosos. A ver. El primero es la leche. A mí me encanta este maravilloso teléfono móvil que ha valido siempre 229 euros pero que dos días antes del Black Friday sube a 329 para que a piñón y sin ningún tipo de pudor baje en el día del Black Friday otra vez al mismo precio al que estaba. Estás hundiendo. No, porque bueno, con esta página web lo vamos a probar. Pero a ver, en las tiendas, digamos, más conocidas, esto no pasa. A ver, normalmente las tiendas son legales pero si solemos comprar en muchas tiendas online que muchas veces no sabemos su procedencia, está muy bien que utilicemos esta página web para saber si esos precios no son del todo correctos. Las tiendas físicas, quiero decir, si vas a... No, no, las conocemos. ¿Dónde vas? Claro, claro, las tiendas legales. De todas maneras, incluso con las tiendas y las tiendas que confiamos podemos comprobarlo, lo metemos en esta página web y veréis que todo va fenomenal. Pero hay uno que hemos encontrado hoy que ha salido hoy mismo que se me ha encantado que es un ordenador que ha salido con esta oferta top de Internet que antes costaba 369 y ahora ha bajado al suculento precio de 299 euros. Y así todo de inicio parece que está muy bien pero que si miramos el gráfico vemos que antes de esa subida y esa bajada costaba 279 euros. Ahí va, se han puesto más caro. Que costaba menos antes que cuando es la oferta top. Venga, va. Pero mucho mejor. Si vemos el gráfico que teníamos al lado, si podemos poner esa imagen, el precio más alto que ha tenido ese producto en el mercado ha sido de 349 euros. Es recomendado. Es decir, nunca ha estado al precio que te decían que era el precio recomendado de 369. ¡Ole sus huevos! ¡Maya! Es una maravilla. El valor del marketing. Pero bueno, ya tenemos un par de herramientas más para seguir haciéndolo y sobre todo... Mira, cuando llegue a casa mi padre me va a decir ¿ves como yo tenía razón? Porque todo esto mi padre siempre como te engañan, no sé qué, esto de la rebaja... De gastronistas del precio. Hay que tener mucho cuidado y sobre todo sospechar de las cosas que sean excesivamente baratos porque al final todo eso nos puede salir muy caro. Caro. Y bienvenido. Gracias, que son las clases de best arte. Esto es muy bueno. Pues nada, nosotros antes cuando empezó, antes de grabar la película pues tuvimos un mes que estuvimos yendo a Barcelona los fines de semana sobre todo para ver pues esta intimidad entre los personajes porque es muy importante ya que pues tenemos escenas en las que es el primer beso y es escenas que es el... Bueno, no quiero hacer spoiler, claro. Bueno... Otro beso. Otro beso, ¿no? Otro tipo de besos y eso se tenía que notar. A ver, que hay un beso al final que es casi seguro. Pues sí, tenemos besos más románticos y besos más primerizos, por así decirlo. Y todo eso se tiene que practicar. Los detalles de que no es igual, al principio no sabes, luego ya hay más pasión. Exactamente y claramente pues, claro, yo ya nos habíamos besado antes de grabar nuestro primer beso como personajes. Entonces, se tiene que notar pues esa pasión inicial como todo ese... Todas esas ganas que hay detrás, ¿no? Entonces, pues bueno, para eso servían las clases de besarte. ¿Qué momento el primer beso antes de la ficción de decir, oye, tenemos que practicar porque ahora mismo nos van a grabar, ¿no? Fue bastante sencillo. Fue como, bueno, daros un beso. Besaros. Y ya está. Ah, vale. Daros un beso, teníamos que empezar. Sí, pero porque tuvimos un mes de ensayo. Sí, sí, sí. O sea, fue un mes solo para ensayar besos, las escenas importantes, las escenas más íntimas. Ajá. Entonces, está todo muy preparado. Está todo muy preparado. Vale, vale, vale. Sí. Guay. Y luego, es que, claro, me han dicho que hay un beso, lo digo por esto, que no sé si es mucho spoiler, que hay un beso que nos dijeron corten. Que es el, al final, por lo visto. Ah, sí, el último beso, el último. Bueno, pues ya se puede decir. El último beso es una escena que el plano se va cuando nosotros nos estamos besando. Ah, vale. Y ese ya fue como, de eso, el último beso de la película pues fue cuando terminamos de grabar la película. Entonces, en vez de gritar corte pues vinieron todos los compañeros a la cama, se tiraron con nosotros y pues a celebrar. Sí. Ah, guay. Sí. Corriendo, 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 corriendo. Vamos, chicos, que se escapa el gato. Corriendo, 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 corriendo. Perfecto, perfecto. Cerramos rápido, cerramos rápido, que se escapa el gato. Venga, fenomenal. El soporte, soporte que hemos dado con jabón, ¿vale? Simplemente mojo la pajita, creamos una pompa encima y atentos porque cualquier impureza que tenga la superficie de la pompa por ahí es por donde va a empezar a cristalizar. Sí, sí, sí. ¡Qué chula! Vale, eso es lo que se llama punto de nucleación y desde ahí cristaliza y cubre absolutamente toda la superficie de la pompa. De hecho, ahora, Edurne, con tu dedo puedes tocar un poquitito por encima y notar cómo esta pompa que era de jabón y explotaría se ha vuelto sólida. ¡Qué fuerte! Por esa cristalización tan rápida que se ha dado. ¡Qué fuerte! ¡Qué guay! Incluso intenta cogerla si quieres, Pablo. A ver. Bueno, ha rompido. Pero mira. Pero, ostras, qué fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias! sin la pompa! Yo ya estoy bien, nos podemos salir, ¿no? Vamos a ver, en los ensayos hemos grabado. Vamos a ver otras cristalizaciones de otras pompas que hemos grabado en los ensayos porque estos son como los copos de nieve que cada cristalización es completamente distinta. Sí, porque hay algunas que nos ha quedado... Mira, mira, esa como subía desde abajo. Mira, aquí se ven perfectamente los cristales, ¿ves? ¿Cómo se van formando? Ya salió una sombrilla. Desde esos puntos de nucleación. ¡Guau! Y cómo va cumpliendo absolutamente toda. ¡Qué bonito! Es fantástico. ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad, mirad, mirad! Tienen forma también como de fractales. ¡Guay! Y ahí... Pablo está interesadísimo, ¿eh? Ya vea cómo se acerca como un chiquillo hoy. Intentando recogerlo, pero no se puede cogerlo. ¡Mirad, mirad! ¡Mirad, mirad! ¡Gracias por ver! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad, mirad! C mores también y más 20 20 21 Gracias por ver el video